Danza Kuduro Welcome to the remix D1 El jefe El rey D.O El can es la maravilla No, no, no callamos, boy Luchenzo You are listening to the Millionaire's Voice Club Remix La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que esto solo empieza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan a mí Es puro veneno cuando lo mueve y es como un trueno Va ganándome con su bella danza sin jugar Yo le dije así Peligro mucho cuidado Porque salimos de aquí zafado Nadie en la pista se ve cansado Tiene mentira acelerado Pago Tkururo ¡No me cante ahora! ¡Esto solo empieza! ¡Porve la cabeza! ¡Suscenso! ¡Corturo! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Es para quebrar! ¡Corturo! ¡Vamos danzar! ¡Corturo! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Seis amores! ¡No doyes! ¡Ven para danzar! ¡Corturo! ¡Oy, oy, oy! ¡Quiero darte un beijo! ¡Siente el desejo! ¡Ven conmigo danzar! Sentir tu cuerpo, te abrazar de nuevo, quiero tu firma avanzar Ella conoce una lanza que yo no conozco, pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena, por la plaga serena, haría todo para conquistarla Yo se olvide la prenda, mami déjale atrás, que donde bailan uno pueden bailar fest Hasta diez, ¿qué tú crees? Bailemos que duro al derecho al deber Rápido, lento, suave también duro Bailemos que duro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido, seguro Bailemos que duro, tú y yo en lo oscuro, mamá ¡Hey, Alex! ¡Hey, Alex! ¡Estamos rompiendo, televisivo! ¡I'm going to the millions, boys! ¡Fíjate ahora que tú solo empiezas, mueve la cabeza! ¡Dansar con duro! ¡Dy! ¡La mano arriba! ¡D-O! ¡Cintura sola! ¡Aquí de la maravilla! ¡Luchazo! ¡Dansar con duro! ¡El oído en ti, yang ahora! ¡Cantura sola! ¡Cantura sola! ¡Por ti, mince ahora! ¡Joder acá! ¡Dansar con duro! ¡Dansar con duro! ¡Dansar con duro! Let'em c deuxième Y aquí están los, los más duros Insuperables, inigualables Con el flow insuperable